El entrenador de la selección chilena de fútbol, el colombiano Reinaldo Rueda, defendió el lunes su decisión de no incluir a Claudio Bravo en la nómina para la Copa América. El arquero y capitán de La Roja es el gran ausente de la convocatoria que se conoció el fin de semana. Conversé con Claudio y le plantee todos los escenarios de lo que significaba él y que había que buscar el momento oportuno que él volviera cuando tuviera la dimensión de volver a ser el número uno en Chile. Las diferencias de Bravo con Arturo Vidal por acusaciones de mal comportamiento por parte del mediocampista y luego sus exigencias de cambiar al preparador de arqueros de La Roja parecen haber empujado a Rueda a dejarlo fuera. Sin embargo, el seleccionador aseguró que la razón de no haberlo convocado fue la dura lesión en el tendón de Aquiles del pie izquierdo que lo apartó de las canchas por varios meses. Creo que una convivencia de 20, 25 días para no ser titular después de ser 10 años capitán de la selección nacional no es justo. Luego de los títulos ganados en la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Bicentenario de Estados Unidos 2016, Chile va por más en Brasil 2019. En el grupo C, La Roja enfrentará al invitado Japón, a Ecuador y a Uruguay, a la que Rueda considera favorita de la serie.